Haber propuesto a Angélica Montironi como representante de la sociedad italiana para la elección del cargo de embajador del distrito de Pellegrini trasciende a la sociedad italiana en sí. Angélica es una persona que por sus valores muestra a lo largo de su vida, de su carrera docente, de su compromiso social, muestra absoluta responsabilidad, humildad, virtudes que hacen de ella una persona sumamente engrandecida. Angélica ha demostrado en su trabajo docente, en su trabajo en el hogar de ancianos, actualmente en la Asociación de Bomberos Voluntarios, en las cooperadoras escolares de las cuales formó parte una integridad y una rectitud que la hacen merecedora de ser la representante legítima de la sociedad italiana de Pellegrini. En el 115 aniversario del distrito, la Comisión del Centro Cultural y Biblioteca Popular Bartolomé Mitre debatió mucho para decidir el representante de la institución. Han pasado personas valiosísimas, algunas ya no están, otras sí, y siguen sumándose. Llegamos a la conclusión que quien desde hace muchos años está presente, fue socio, presidente por el año 2004, pero antes ya estaba en la gestión de la nueva edificación. Nos acompañó en el centenario y hasta hoy colabora con gastos importantes para el buen funcionamiento y comodidad de la misma. Él es el doctor Juan Carlos Pernín, que consideramos un señor solidario, alegre y comprometido. Estamos agradecidas como institución. Hemos elegido por su trayectoria, por su gran trabajo con los docentes, por su lucha hacia nosotros, por haber trabajado desde la ciudad de La Plata y aquí en Pellegrini, en la Asociación Docente de Pellegrini, nuestro embajador es el señor Jorge Martín, aunando criterios, afianzando vínculos, esforzando su lucha por todos los docentes de la provincia de Buenos Aires y los docentes del Distrito de Pellegrini. Juan Cruz cursa el último año en el Centro Educativo de Nivel Secundario número 451 y desde la institución nos sentimos muy felices por acompañar a jóvenes y adultos como Juan, entendiendo que todas las personas están preparadas para aprender durante toda su vida. El CENS brinda un secundario de tres años con orientación en ciencias sociales y especialización en gestión de políticas públicas. Actualmente articulamos con el Plan Fines Trayecto en las localidades de Boca Yuba y de Bari. CENS 451, educamos para un futuro mejor. Bueno, a Altano lo conozco hace muchísimos años, de chiquito lo conozco. Muy fanático de Huracán, muy, muy, muy fanático de Huracán. Ha hecho toda la tasa de teorías futbolísticas, ha jugado en primera también. Muy comprometido con el club, un amor hacia el escudo muy profundo, un gran sentido en pertenencia. Muy buen compañero, muy generoso con sus colegas de fútbol, también con los rivales. Así que la verdad que el Tano se merece un reconocimiento, lo cual le van a hacer desde el CENS, nombrándolo como embajador porque cumple con muchas cualidades personales que hacen de como un gran representante. Desde el CENS 451 proponemos como nuestro embajador a Juan Cruz. De Italia a la Argentina con sus padres, se radica en Buenos Aires y allí cursa sus estudios primarios y secundarios. A su mayoría de edad regresa a Italia a cumplir con el servicio militar. A su regreso inicia lo que se convertirá en su pasión, la aviación. Ingresa en la aeronáutica nacional obteniendo sucesivos títulos. Piloto privado de avión, graduado de aeroaplicador e instructor, licencia de piloto comercial, de planeador en el Aeroclub de Trenquelauken. También es técnico en comunicación y radioaficionado. En el año 1985 aterriza en el Aeroclub Pellegrini con su bagaje de conocimientos y su avión bollero, donde es muy bien recibido. Desde entonces y por 25 años se desenvuelve como instructor de vuelo, formando decenas de brigadistas egresados como pilotos privados. En esos años realiza vuelos sanitarios en el Cessna 182, adaptado como avión ambulancia. Sus hobbies son muchos, desde albañilería, tallado de madera, la quinta, en especial el cultivo del pomodori, la cocina, etc. Humilde, de perfil bajo, alma docente, nunca guarda nada para sí, regala sus conocimientos en forma desinteresada, responsable, servicial, solicito. Siempre en contacto con el lugar que hoy, por su accionar, permanencia, entrega y dedicación, designa a la persona conocida por todos como el gringo, al señor Gabriel Marino de Nicola, embajador por el Aeroclub Pellegrini Aeródromo Pablo Ligozart. Habiendo sido invitados a participar en la selección de candidatos para ocupar el rol de embajador del distrito, en el marco del 115 aniversario, es que proponemos a Ariel Casagrande, cuya labor y compromiso nos enorgullecen, toda vez que se desempeñó como colaborador incondicional. Actualmente, por cuestiones laborales, no vive en nuestra ciudad, pero Ariel, nacido en Pellegrini, transcurrió su infancia en cercanías de Osvaldo Juan Ricci, padrino del centro educativo, y en función de aquellas vivencias de compromiso y cooperación que compartió con él, es que actualmente colabora incondicional y desinteresadamente con nuestra institución, aportando ideas e insumos que enriquecen nuestras actividades, impactando positivamente en la calidad del servicio y en la oferta pedagógica que como institución educativa debemos ofrecer a los niños, niñas y adolescentes de nuestra comunidad. La embajadora que nos representa a nosotros es Celina. Celina fue elegida en la cena aniversario de los 100 años del club, fue elegida por el voto de la gente, y bueno, nosotros como comisión también estamos muy de acuerdo con esa elección, ya que es una colaboradora permanente del club para todo lo que la convocamos, ella siempre está al pie del cañón y a su vez es uno de los principales pilares que tenemos en hockey. Ella con un grupo de padres son los responsables de que hockey en estos últimos 10 años haya crecido tanto y nos represente tan bien en la zona. Están permanentemente buscando nuevos desafíos en lo deportivo y también buscando siempre desafíos y cómo generar distintos eventos para recaudar fondos para hacer crecer la actividad. Así que nosotros estamos orgullosos de que nos represente Celina y bueno, es una representante de la familia Drillie, que es una de las familias centenarias que tenemos dentro del club. Así que más que contentos. Desde el Instituto José Manuel Estrada y la unidad académica que compone junto a la Escuela Fray Justo Santa María de Oro proponemos como embajadora a la señora Liliana Blanco. Lili, para todos nosotros, representa gran parte de aquellos valores que nosotros queremos como institución, preferentemente aquellos que tienen que ver con el compromiso, con la solidaridad, con la educación de nuestras generaciones. Lili ha sido y es un gran referente dentro de nuestras paredes en el día a día y en el desarrollo de nuestros chicos. Así que desde este humilde lugar que me toca como director del Instituto José Manuel Estrada hacemos nuestro aporte para que Lili pueda ser la embajadora de nuestro distrito. Qué hermoso reconocimiento, Lili. Me alegro un montón porque lo tenés muy merecido. Sé del amor que tenés por esas dos instituciones y me alegro un montón cuando me dijeron que tengas toda la suerte y tengas el reconocimiento de toda la comunidad. Te quiero mucho, amiga. Un beso y suerte. Lili, nadie mejor que vos para representar nuestra institución. Sos de esas personas que todos deberíamos conocer y tener al lado. Sos divertida, buena onda, positiva, muy comprometida. De esas personas que cuando flaqueás siempre tienen la palabra justa. Lili, me sumo a las palabras de Wada. Sos todo lo que está bien. No podrían haber elegido mejor persona. Sos para nosotras un ejemplo a seguir. En todos los órdenes de la vida. Te queremos un montón. Te extrañamos a la tarde, pero te seguimos disfrutando a la mañana. Beso grande. El grupo de españoles de Pellegrini eligió un vecino descendiente de españoles también. Él es un vecino que silenciosamente y casi en el anonimato diagnostica, repara y mantiene elementos mecánicos. Trabaja todos los días de la semana, inclusive sábados y domingos. Y a pesar de las vicisitudes de la vida económicas y de salud que ha tenido, él sigue construyendo, sigue trabajando con perseverancia, alegría. Es increíble. Nosotros lo hemos elegido y lo felicitamos por tener tanta cultura de trabajo. Él es Vicente Raúl Sivanal. Pensar en la palabra embajadora me remite a pensar en acción y en aquella persona que representa un Estado y tiene una misión. Como embajadora del Instituto de Formación Docente Número 71 representás claramente la historia viva del Instituto con sus singularidades, con sus anécdotas. Como profesora, como secretaria y por momentos como directora. Te recuerdo en mis tiempos cuando tú eras mi secretaria y te recuerdo en ese trabajo detallado, prolijo y sobre todo en cada uno de los adornos de la tarjeta de invitación para una celebración, para un acto, en cualquiera de los detalles. Merecido reconocimiento a Marta y va el abrazo de toda la comunidad educativa del Instituto 71. La comunidad educativa del Jardín 901 propone como embajadora del 2022 a la señora Liliana La Mensa, que fue docente, secretaria, directora de esta institución. Toda su trayectoria docente hasta el momento de la jubilación transcurrió en este jardín, siendo desde 1977 hasta 1991 maestra y desde 1991 hasta el 2009 pasó por los cargos de secretaria y directora. Así que es un orgullo para todas nosotras que hemos trabajado con ella proponerla como nuestra embajadora. El grupo Lipol, su filial Pellegrini, designó como embajadora a Mirta Abrienza, quien es integrante desde sus inicios un 20 de septiembre de 1980. Llevada por una auténtica vocación de servicio y por su enorme espíritu humanitario y profundamente cristiano, integra la liga con absoluta dedicación, con la energía y fuerza luchadora necesarias para lograr el crecimiento de esta obra de amor, ciencia y esperanza, que es Lipol. Nuestro eslogan dice, miremos quien nos necesita y entonces al extender la mano encontremos la del prójimo. Nuestro grupo eligió a María Nélida Tomacelo. Mari para nosotras. Siempre decimos que nuestro grupo solidario Mujeres Memoriosas está activo gracias a nuestra gente, pero las 10 mujeres sabemos que necesitamos del valor, la dedicación y el amor por el prójimo y para latir el corazón de Mari, el que bombea muchas veces para todos desde hace casi 25 años que estamos juntas. Y nos preguntamos, ¿cómo hace? ¿De dónde sale la voluntad para armar y coser las hermosas mantas para quien las necesite acá o en el monte cuando sale el camión para Concordia? Ella está en los detalles que nadie puede imaginar. Eso imposible está siempre en sus manos. Y el dicho permanente, ayudemos mujeres. Se lo decimos, sos de fierro y todo amor, Mari. Qué honor tenerte con nosotras, tus mujeres memoriosas. Bueno, en principio quiero felicitar por la propuesta de elegir embajador o embajadora. Me parece una muy buena idea desde el punto de vista de la municipalidad. Y al registro automotor, del cual soy el titular, llegó la invitación para que elijamos nuestro embajador o embajadora con la gente que trabaja en el registro. Bueno, lo vimos, se barajaron algunos nombres y llegamos a la conclusión de proponer como embajador al señor Héctor Ariel López, el Tero López. Fundamentalmente porque es una persona solidaria que ayuda mucho a las instituciones, a la gente en particular también. Pero básicamente por tres circunstancias que son las que pusimos también por escrito. Primero porque formó parte de Bomberos Voluntarios durante muchos años, con una actuación muy destacada, siendo un ejemplo para la institución, más allá de que Bomberos Voluntarios también es un ejemplo. Y también porque participa en otros eventos o organizaciones que tienen que ver con las instituciones, como las bicicleteadas a nivel local o a nivel regional. Y por último con el Rally bonaerense que se hizo en Pellegrini, que fue muy importante para ellos y también para la localidad. Así que muestro nuestro embajador, es el Tero López, al que le deseamos muchísimo éxito. Estamos muy gustosos de que sea nuestra propuesta como embajador. Gracias. Haber propuesto a Angélica Montironi como representante de la sociedad italiana para la elección del cargo de embajador del distrito de Pellegrini trasciende a la sociedad italiana en sí. Angélica es una persona que por sus valores muestra a lo largo de su vida, de su carrera docente, de su compromiso social, muestra absoluta responsabilidad, humildad, virtudes que hacen de ella una persona sumamente engrandecida. Angélica ha demostrado en su trabajo docente, en su trabajo en el Hogar de Ancianos, actualmente en la Asociación de Bomberos Voluntarios, en las cooperadoras escolares de las cuales formó parte una integridad y una rectitud que la hacen merecedora de ser la representante legítima de la sociedad italiana de Pellegrini. Un gran colaborador del Club Atlético Ayuda, gran amigo y solidario con las instituciones. Y Roberto ha sido un colaborador de muchos años del club, hemos compartido muchos momentos, él como presidente, yo como secretario, y bueno, en todo lo que he sentido del club, yo considero que él ha sido un gran colaborador del club. Roberto ha sido un gran colaborador del club Atlético de Bocayuba y también del pueblo de Bocayuba, y ha colaborado con todas las instituciones, tanto de acá como de Pelerini. Bueno, Roberto es una muy buena persona, yo hace muchos años que lo conozco, él siempre está dispuesto a colaborar, no solo con la parte física, sino con herramientas engordando novillo, todo lo que se le ha pedido, él está a disposición en todas las instituciones. Y bueno, no es fácil encontrar una persona así que siempre esté dispuesto a colaborar. Y para nosotros, miembro del club Atlético Bocayuba, realmente se merece esta distinción. Cuando nos llega la invitación para elegir al embajador o embajadora representando al club, los dirigentes, nos pareció buena idea que sea elegido por la gente. De ahí se abre una votación mediante las redes sociales, donde sale elegido el señor Oscar Holguín. Creemos que en su nombre la institución, el Club Social y Deportes de Huracán, está muy bien representado. Hoy, como parte del Consejo de la Cooperativa de Agua, me designaron para hablar de la candidata embajadora del distrito y nuestra embajadora, Olga Bernanazka. O mejor conocida como Negra. La verdad que Negra es una persona que nació con la cooperativa. Está, trabajó desde su fundación, 42 años. Y aportó desde su calidad humana hasta su labor administrativa. Y creemos que es quien mejor nos representa como institución. Más allá de su trabajo como artesana, como participación en otras instituciones intermedias, creemos que es quien mejor nos representa como embajadora. Así que queremos proponerla para este nuevo sistema de embajadora del distrito. La persona que hemos elegido como embajadora es una mujer. Hace más de 33 años que está trabajando de manera incondicional con nuestra institución. Primero como mamá, acompañando el crecimiento de su hijo, hoy un ciudadano de derecho. Y eligió quedarse en nuestra Escuela Especial 501. Vuelvo a repetir, más de 33 años. En la actualidad sigue siendo miembro activo de nuestra cooperadora. Tiene don de buena gente, es cariñosa, silenciosa, responsable, comprometida. Para nosotros es un honor que la señora Norma Tomacelo de Spinelli nos represente como embajadora de la Escuela Especial 501. Norma, muchas felicidades. Te queremos. Cuando nos dieron esta tarea o esta invitación de elegir un embajador o embajadora de nuestras instituciones pensamos que debía ser una persona realmente representativa. Por eso pensamos en ella. Bueno, pensamos en ella porque es una persona que dejó una huella en nuestra institución y también en las Tres Marías. Junto a su esposo trabajaron 30 años en Tres Marías como encargado y lo que priorizaron fue la educación de sus hijos. De sus hijos y de los niños que iban en ese momento a la escuela. Si bien las condiciones de edilicia de aquellos tiempos no eran las mismas que las actuales dado que la escuela era de chapa, los docentes vivían en una casa muy precaria, la misma, o sea, compartían casa con los encargados, con esta señora, su marido y sus hijos. Pusieron lo mejor de sí, priorizando siempre la educación y el bienestar de los docentes y de los niños. También era muy importante que ellos se preocupaban y se ocupaban por el bienestar de los alumnos. ¿Qué quiero decir con esto? Que ellos se ocupaban de la merienda, se ocupaban de que todos los niños vayan a la escuela. En caso de no tener movilidad, lo que hacían era ir a buscarlo para que ellos tengan una buena trayectoria educativa. De la persona que estamos hablando es de Úrsula Relin, de Piper, ella es nuestra embajadora. Bueno, buenos días a todos. Quiero contarles que la escuela número uno ha designado como embajadora de su institución a la señora María Osses, quien se desempeñó como portera hasta su jubilación y ha ocupado también durante muchos años cargos en la Asociación Cooperadora, siendo en este momento nuestra vicepresidenta. María es una persona maravillosa a quien todos conocemos, llena de cualidades y valores. siempre dispuesta, atenta, sonriente, comprometida, trabajadora, trabajadora incansable por la institución en la que se desempeñó. Todos los que hemos pasado por esta institución conocemos a María, sabemos de la dedicación que le ha dado a esta escuela, sabemos la contención que le ha prestado a cada uno de nosotros cuando recorríamos estas aulas, sabemos que cada vez que pensamos o vemos a María, también vemos a la escuela número uno, por eso estamos más que orgullosos de haberla elegido y sabemos que en la localidad también creen que ella es una persona que ha dado todo por esa institución y que lo sigue dando desde otro lugar hoy. Así que un saludo para María y agradecerle como siempre ha estado para nosotros, como alumnos, ya siendo grandes como cooperadora, e incluso para algunos como padres o abuelos de niños que siguen recorriendo estas aulas. Hola, soy Laura Villaruel, miembro de la cooperadora de la escuela número 6. Tuvimos que elegir una embajadora, la embajadora nuestra, el representante es Nelida Dotto, que ella fue maestra y directora de este establecimiento. Soy Fátima Monge, fui alumna de la señora Nelida Dotto en quinto, sexto y séptimo grado. Tengo los mejores recuerdos de ella. Una anécdota, ella jugaba la pelota en un recreo con nosotros y peleaba cada jugada como si fuera la última. Y peleaba cada jugada como si fuera la última. Soy Villaruel Alejandra, tuve a la señora Nelida Dotto como catequista, ya que ella colaboraba con la capilla y también con el club, siempre muy solidaria al momento de realizar la primera comunión. Se encargaba que todos estuviéramos iguales, ella se encargaba de obsequiarnos los moños, estampita y corbata para los chicos para ese momento tan especial. Hola, soy Graciela Verón, recuerdo de Nelida, que también fue una buena catequista. Tuve mucha oportunidad de poder compartir con ella y momento que cuando la enseñó a mi hija, la patria de la comunión y aprendí mucho de ella. La Escuela Primaria Nº 20 propone como embajadora a Aide Rodríguez. Esta decisión la tomamos entre todos los miembros porque ella nació con la escuela, es vecina, exalumna, miembro de la cooperadora. La escuela funcionó en el campo donde ella vive, está siempre pendiente de las necesidades de la escuela y de sus alumnos, nos visita regularmente, asiste a los actos escolares. Y bueno, con Hugo, que también siente la escuela como propia, vuelvo a decirlo de vuelta, están muy pendientes de las necesidades y están siempre continuamente visitándonos. Su papá fue uno de los fundadores, de los vecinos fundadores de la Escuela 20 y creo que es el legado que le dejó, el sentir la escuela como parte de su vida. Así que, bueno, nada, con esto queremos reconocerla a ella, a su familia, por todo lo que hace por nuestra institución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!